¿Sabías estos tres datos curiosos? 1. Las mariposas pueden saborear con sus patas. 2. Los cangrejos ermitaños cambian de concha a medida que crecen. 3. Las hormigas pueden transportar objetos que pesan hasta 50 veces su propio peso. Déjame en los comentarios si sabías uno de estos datos curiosos y suscríbete, eso me ayudaría mucho.